Te creíste en buena cosa, por eso pensaste jugar con mi amor Por estigma, que yo te quiera, para que me arroja, te sacó mi corazón Por mala hembra, por leccionera, para que me arroja, te sacó mi corazón Por mala hembra Y es que me arrujó, que yo te quiera, para que me arroja, te sacó mi corazón Y me tráiste que me arrujó, que yo te quiera, para que me arroja, te sacó mi corazón y pensaré que la muerte me dio mi vida y el que me diera pena me dejará del tiempo y pensaré que la muerte me dio mi vida ¡Esa que la duele! No ves que mi rostro refleja la pena y la muerte infinita me lleva algo bien No ves que la tarde me pongo a todo y es que por las noches recién tomó y es que por las noches recién tomó ¡Esa es la pucha, carajo! 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 No quiero embargarte con 30 mil besos y tampoco pienso que el de ti se va con el mamá y yo quiero que diga que mucho yo te quise y que yo con mi alma te llevo tu reyes y yo quiero que diga que mucho yo te quise y que yo con mi alma te llevo tu reyes te llevo tu reyes y lo con mi alma